muy buenas tardes bienvenidos a rockfishing bola bueno ya hace tiempo que no subimos información o sea vídeos de información sobre señuelos sobre cañas etcétera vale porque están llegando cosas nuevas a la tienda pesca pérez bile garcía y hoy pues he traído seis señuelos para spinning vale ya ahora que estoy grabando me viene el ruido bueno pues os enseño aquí una son tres de más day no los puedo sacar de la caja porque están presentados vale no voy a romper el precinto por esto os lo muestro así este son de 100 es un logs le llaman el modelo logs de 140 el 140 s de 31 gramos vale este de aquí son muy bonitos el precio son 1950 vale eso por una parte luego tenemos este blanco vale con algo como se ve por aquí arriba amarillo y aquí abajo veis la barbita aquí un punto naranja es el mismo que el otro son los tres que traje iguales igual 19 50 y 31 gramos vale ya son para spinning pero los pinnings fuerte y luego tenemos este 140 s también de 31 gramos son muy bonitos ya os digo esto para la lubina tiene que ir espectacular bueno luego os he traído dos de la marca vega esto sí me parece que os los puedo enseñar no están grabados este en sí es de 18 gramos es un slow sinking vale de bajada lenta vamos a ver si lo podemos abrir no quiero romper la caja vale este sí que se dejan abrir yo sí os los puedo enseñar mejor y aquí los tenéis parte de arriba va a ver bastante grande tiene una forma así media rara este va a ver o nunca lo vi así tan raro pero ya veis que están muy bien este sería el vega de 18 gramos vale slow sinking le llaman a cada crazy killer yers 100 de 110 ss haciendo de 110 si 110 ss es lo que pone ahí los leo lo que pone aquí y éste tiene un precio de 88 90 lo veis ahí vale vale vamos a cerrar esto aquí otra vez y encerraditos y este bien y luego tenemos este otro aquí este está en 8 90 exactamente igual este ya no viene con las con las gomas donde sujetan vale este ya viene así como lo veis parece algo transparente pero no muy poco es de un babero pequeño ahí pero tiene una forma muy bonita veis y aquí abajo pone arcada y abajo pone arcada enfoca ahí bien ahí los colores como como brillan aquí es la pegatina que tiene y hace esos destellos y esto en el agua tiene que ir muy bien bueno pues ahora vamos a os voy a enseñar los de los no uno solo que traje que es el silencio asesino que es de shimano vale este el silencio asesino asesino es silencioso es como se llama a ver si se puede abrir me parece a mí que no no porque tiene precinto vale tiene aquí un precinto como podéis ver entonces no lo voy a romper vale pues nada yo espero que se que se pueda apreciar algo este tiene 23 gramos es un 140 milímetros vale es un shimano y le llaman asesino silencioso ya me gustaría sacarlos para afuera de la caja pero como tienen como digo tienen un precinto aquí y otro aquí no lo voy a abrir vale bueno pues estos serán los seis que señuelos que os quería enseñar hoy lo muestro aquí ahora sí bueno aquí estos seis los dos vegas de abajo el silencio asesino de shimano y estos de no me acuerdo el nombre más de ahí estos tres hay más colores y los tenéis en pesca pérez villa garcía así que ya sabéis si queréis alguno de estos os dejo abajo en la descripción de este vídeo os dejo el enlace de la página web y los podéis ver ok así que siempre lo digo es imposible ir a pescar a spinning ni a rockfishing ni a light spinning a nada porque no hay en esta zona de aquí donde yo vivo pues no hay nada porque yo veo gente que está pescando y no cogen nada vale hay que ir afuera y yo afuera no voy estamos ahí donde estamos a ver si el compañero carlos o miguel se le da un día por por hacer una escapada afuera y probamos al spinning spinning o rockfishing vale hacemos una cosa ahí mezclada vale para que salga un vídeo bonito pero de momento hoy ya nos ha empezado otra vez a morriñar o sea yo a llover y es imposible pues salir de pesca así que ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí chao